Se está desarrollando capacitación a 10 voluntarias para la implementación de la metodología del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, PIPI, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales para vigilar el crecimiento y desarrollo sano de la niñez de 0 a 6 años. Las participantes durante años han venido brindando sus servicios de manera voluntaria a las familias con niñez menor de 6 años y de ese modo contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Número 2, 3 y 4, favoreciendo oportunidades de aprendizaje, promoviendo el bienestar y cuidado del desarrollo infantil que contribuya a poner fin a todas las formas de malnutrición. Estamos capacitando a 10 voluntarias para tratar a los niños que tengan nutrición o bajo de peso. Es bien importante para nuestros hijos porque ahí aprende uno y ellos y sus padres cómo tratarlos, cómo pensarlos, cómo cuidar a los niños.